Hola, bienvenidos a Oriolos Kitchen. Hoy vamos a hacer torrijas al horno sin lactosa. Llegada la Semana Santa, a todos nos apetece comer torrijas, pero si queremos disfrutar de este dulce tan típico, sin remordimiento, y de una manera mucho más ligera, podemos hacerlas al horno. Y así también nos evitamos enfangar la cocina con la fritura. Espero que disfrutéis de esta receta. Ponemos a calentar la leche sin lactosa. Cuando coja algo de temperatura, añadimos el azúcar y la disolvemos bien. Yo voy a aromatizar la leche con piel de naranja y piel de limón. También con un par de panitos de canela, pero podéis aromatizarla con lo que más os guste, con vainilla o incluso con un poquito de licor. Y cuando la leche casi rompa a hervir, retiramos del fuego y la dejamos infusionando unos 15 minutos. Podemos aprovechar pan duro del día anterior, haciendo rodajas no demasiado finas. O bien podemos usar pan especial para torrijas. Sea cual sea, lo vamos a ir colocando en una bandeja. Cuando la leche ya esté algo tibia, la vamos a añadir colándola encima de nuestras rodajas de pan. Y la vamos a dejar unos 5 minutos para que absorba toda la leche aromatizada. Y como no vamos a freír las torrijas, no vamos a necesitar harina, pero eso sí, vamos a necesitar huevo batido para bañarlas y hornearlas después. Por eso necesitamos un buen papel de hornear. Vamos a cortar un trozo del mismo tamaño que la bandeja y con muchísimo cuidado vamos a ir bañando cada rodaja de pan por el huevo. Con muchísimo cuidado porque el pan estará muy empapado en leche, estará muy tierno y se nos puede romper. Es muy complicado ir cogiéndolo. Pero bueno, lo vamos haciendo con cuidado y la vamos poniendo en nuestro papel de hornear. Que como os digo debe ser un papel muy bueno para que aguante el peso de la torrija bien empapada. Cuando ya las tengamos todas y habremos precalentado el horno a 200 grados, vamos a introducir la bandeja con las torrijas y las vamos a hornear unos 10-12 minutos, según vayáis viendo. Cuando ya estén listas por un lado, les vamos a dar la vuelta y también con muchísimo cuidado porque las torrijas todavía estarán muy húmedas y empapadas. Y cuando ya le hayamos dado la vuelta a todas, las volvemos a meter en el horno otros minutos hasta que estén ya listas y tengan el color dorado que nosotros queramos. Ahora yo las voy a pasar por un baño de azúcar y canela, mezclando un par de cucharaditas de canela molida con azúcar. Esto ya va al gusto, también podéis bañarlas en un sirope o en un almíbar de miel, un almíbar de naranja, como queráis. Las rebozo bien en azúcar y canela y ya las tenemos listas para comer. Seguro que las disfrutáis muchísimo y son mucho más ligeras que las fritas. Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribiros a mi canal pulsándole a la campanita.